... Seguimos acá hoy en la concentración con el compañero Walter Fernández de la agrupación Palacios. Queremos tu reflexión, queremos tu mensaje y qué es lo que estamos buscando hoy en esta plaza. Mirá, la pelea nuestra empieza al querer presentarnos la agrupación que se conformó con el compañero Miguel Ángel Bustiduy queriendo presentar una lista opositora dentro del gremio donde no nos dejaron. La burocracia sindical no nos dejó participar y de hecho ellos manejaban la junta electoral. Y de hecho recurrimos a la justicia, en manos de la justicia nos falló en contra. Y ahí empezó nuestra lucha. La lucha que quedó demostrada en el paro del 30 que fue contundente gracias a los compañeros que apoyaron y acataron la medida. A pesar de que nuestro secretario general no quería que paremos, salieron las bases de todas las líneas a hacer un paro general que fue contundente. Sabemos también que siguen atrás de una lucha por los compañeros del sindicato detenido. Quiero que me digas eso y que me lo reflexiones, por favor. Bueno, muy buena la pregunta, por eso estamos acá. Nosotros los compañeros del paro del 30 tuvimos más de 20 compañeros detenidos donde pudimos sacar a 15 compañeros que quedaron libres, nos quedaron 5 más y están en esa isa. Son compañeros de la línea 135 con el compañero delegado Leovino Rodríguez y junto a otros compañeros que también están ahí cumpliendo una condena innecesaria. También queríamos saber cómo están preparando el día de diciembre la asunción de nuestros presidentes gobernadores de su sindicato. Mirá, la asunción la estamos compartiendo con muchas ansias. Y nosotros fuimos parte de ese movimiento para que se lleve a cabo. De hecho, nos ponemos en memoria con el tema de antes del paro del 30, fue un antes o un después, ahí se juntaron muchos gremios que se conformó, inclusive nuestro actual conductor, Miguel Agen Bustinduy, armamos la agrupación Juan Manuel Palacio, que se acoplaron con varios gremios y de ahí se armó el frente sindical junto con el apoyo del compañero Hugo Moyano y Pablo Moyano y otros gremios más, como el compañero de los bancarios, el compañero, hay un montón de compañeros que armaron ese frente sindical. Desde ese frente sindical se llevó al paro del 30 con un alto acatamiento y de ahí fue la decadencia de este gobierno actual. Queremos cerrando un mensaje para los jóvenes, para las mujeres, para la gente de la tercera edad, para los compañeros del sindicato, un mensaje de fin de año y navidad. Mirá, el mensaje más claro de todos los trabajadores, un ANSEN, como dijo el general Perón, no bajemos la guardia, sigamos adelante, porque todo se puede. Hoy nosotros cuando empezamos la lucha peleamos contra un dirigente que es Roberto Fernández, traidor a todos los trabajadores y no le tuvimos miedo y le dimos adelante. Gracias a ese avance nosotros creemos que podemos tomar el gremio más importante del país y unir al movimiento obrero con todos los compañeros que están en contra del actual CGT que no se sienten representados. ¡Gracias!